Vean nada más lo que les tengo Preparado Llevo casi un mes, un poquito más Sin subir videos LG XBOOM RNC5 Equipo todo en uno Acabo de adquirir esta LG XBOOM RNC5 Una bocina que ya la había yo visto por más de una ocasión En la tienda departamental Coppel No es patrocinio ni nada Aunque debería Entonces ya la llevo utilizando unos cuantos días Incluso me dio dolor de costillas Por haberla cargado durante mucho tiempo Pero pues vamos a ver Qué es lo que trae en la caja Y les voy a compartir la experiencia de unboxing La llevo utilizando como dos semanas Se podría decir en las tardes, en las mañanas Y vaya que me ha sorprendido bastante esta bocina La caja si cuesta mucho cargarla La caja pesa casi 17 kilos Casi 17 kilos O sea ya con todo Pero en si la bocina pesa 13 puntos y tantos Como 13.6 kilogramos más o menos Lo que nos destaca es un sonido de 3 vías De acuerdo Es un buffer de 8 pulgadas Y dos tweeters de 2 pulgadas cada uno Conformando un sonido de 3 vías De acuerdo Qué más Que le puedes conectar una guitarra Y un micrófono Además es compatible con la aplicación XBoom Disponible para Android o para iOS Les platico La vamos abriendo Ya que incluso La puedes encender desde la aplicación Les digo He estado buscando detalles Y la verdad Me cuesta un poco encontrar Las especificaciones propias de la bocina Ya que incluso en el manual que trae aquí adentro Ni siquiera trae eso De acuerdo Son La potencia Unos me dicen que son 500 Otros me dicen que son 300 Otros me dicen que son 200 watts RMS Solo sé que es demasiada potencia En la tienda departamental Ahí decía que 500 Entonces vamos a dejarla en ese precio De acuerdo Entonces vamos a ir abriéndola Y lo que no me gusta Es que no trae Lo más importante Algo que sí o sí le echo de menos Es que no trae Jack 3.5 milímetros Si bien actualmente ya todo es mediante Bluetooth o Wi-Fi Pues el Jack 3.5 milímetros Es imposible No pasarlo por alto De acuerdo Ya había yo bien Este abierto Pero nos incluye Un cable de carga Normal No es recargable Una bocina tan potente No puede ser recargable ¿Qué más? Nos incluye en esta bolsita Una pequeña antena Dos baterías Y su pequeño control De acuerdo Que hasta parece televisión Infomanual Que en este caso No viene Nada La verdad O sea Yo lo que sí o sí Te recomiendo Es que tengas mucho cuidado Porque si es una bocina pesada De acuerdo Aunque no lo crean En estos segundos Que la he estado Moviendo Ya me cansé Hace tiempo Yo tuve Una pequeña Ceremonia Y la ambienté Con la Sterembum 500 Me parece Del cual el video Ya está aquí Eran 80 watts En ese entonces Y vaya que llenó Muy bien Un pequeño salón Entonces en este caso Pues no me quiero ni imaginar Cómo se han de sonar 500 Yo la verdad Ya tuve la oportunidad De escucharlo A todo volumen Y a todo volumen Vaya que sí Se llega a distorsionar Un poquito A todo volumen Pero créeme No es necesario Que le subas todo Ya que 500 watts Es Es muchísimo Muchísimo La verdad Ay es que sí Está bastante pesada No son fáciles De mover 13 kilos Mucho menos Para alguien delgado Como yo Pero de eso No se trata hoy Y ahora Lo más importante El precio Si la sacas a crédito En cualquier tienda Departamental Pues ya Chapeaste Porque los intereses Son de sumamente altos Pero no No nos vamos a entrar En detalle En eso De quién cobra menos intereses Quién cobra más Sino con el precio En Mercado Libre Anda alrededor De unos 5 mil pesos Mexicanos 5 mil 500 Puede variar En la tienda departamental 6 mil pesos 5 mil 999 Y si la sacas a crédito Pues ahí sí Es donde te la dejan ir Obviamente Pero bueno Ese es más o menos El precio Y esta es La Bocina En la parte De acá atrás Entrada para guitarra Entrada para micrófono Y Entrada para Antena Y aquí abajo Es donde se le conecta El cable Que se conecta La corriente De 120 a 240 volts Me parece Me parece Y ya Aquí en la parte De adelante Nos encontramos Con el sistema De tres vías Dos tweeters De dos pulgadas Y un buffer De ocho pulgadas Y tan solo vean El tamaño De la suspensión Que tiene X boom Aquí Y esta pequeña Aleta de plástico Ahí es donde se encuentran Las luces De acuerdo En el panel De acá arriba Nos encontramos Con la pantallita Las dos memorias USB Ya que aquí Puedes Creo que grabar El botón De encendido Y apagado Esta perilla Que puedes controlar Ya que puede Funcionar como karaoke Y todo eso La verdad No me he metido Mucho en ese tema Solamente para escuchar Música Y ya tal cual El panel Que creo que es El que más vas a controlar Para pausar la canción Para irla hacia atrás Para irla hacia adelante Si le conectas La guitarra Obviamente Y para subir y bajar El volumen De la bocina Y en este caso Es porque puedes conectar Hasta tres dispositivos Me parece Y desde la aplicación Puedes configurar Si quieres Que nada más Sea tu dispositivo privado O si tú quieres Que aparezca De manera pública Por así decirlo Y otros más Se puedan conectar Aquí en esta franja Es para que conloques Tu celular De una manera Ya que Para que el flash Apunte de esta manera Ya que desde la aplicación Puedes elegir Una opción Más o menos así Puedes elegir La opción Que activan las luces Y se activa Automáticamente el flash Si le subo todo La verdad No lo van a llegar A apreciar Pero si le recomiendo Que se pongan audífonos Para que puedan llegar A darse cuenta De los bajos Si mantienes presionado Este botón Puedes encender las luces Sin necesidad De la aplicación De acuerdo Creo que es Bluetooth 4.2 En ese caso Si se quedó Un poquito desactualizado Pero La calidad es la que importa ¿No? Esto debe ser Como el 40% O 60% De la que lo hicieron y bueno en conclusión es una bocina muy potente con muy buena calidad tal vez al 100% si se llega a distorsionar un poquito pero al igual creme ni siquiera va a ser necesario tendrías que estar de plenamente muy enfermo como para escuchar 500 watts a toda potencia en caso de que sean 500 pero es muy 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 potente la calidad de audio está sumamente decente era de esperarse de una marca como el y los bajos están muy bien presentes este buffer de 8 pulgadas vaya que le ayuda bastante y vean en comparación de mi mano ya vieron más o menos cómo se mueve la suspensión puntos negativos tal vez me atrevería a decir el diseño o sea esta parte negra así simple pues no sé se me hace muy similar o sea siento que es el punto más flojo de la bocina no sé aquí hubieran puesto otro diseño de ahí en fuera yo creo que está bastante bien tal vez lo que le echo de menos es la entrada de jack 3.5 milímetros y si bien actualmente ya es ya es todo mediante bluetooth wifi pues no está de más que entregan un jack 3.5 milímetros ya que es la manera más sencilla de conectarlo otro punto importante a considerar digamos que es la versión de bluetooth tengo entendido que es de 4.2 4.3 les digo que la información de especificaciones de esta bocina si es muy complicada es muy complicada de encontrar pero más allá créeme si tú lo que quieres es ambientar alguna pequeña ceremonia alguna pequeña fiesta yo creo que este va a ser simplemente suficiente créeme o sea la calidad de audio es de esperarse de una marca como el y nuevamente lo repito la calidad los bajos y son muy presentes muy potentes sobre todo en ambientes cerrados con canciones que tengan mucho bajo créeme va va a estar sobrada va a estar sobrada la la bocina se podría decir que es la bocina más potente que he probado hasta el momento esta es la bocina más potente que he probado hasta el momento y vaya que me quedó simplemente sorprendido la cambiaría yo me atrevería a decir que no tal vez hay bocinas con mejores especificaciones pero también el precio entonces yo creo que cinco mil pesos mexicanos en mercado libre la verdad yo creo que si lo valdría si son 500 watts si bien no es recargable yo creo que si le incluyeron una batería no te daría toda la potencia tendría que estar así o sí enchufada o además sería incluso muchísimo más cara pero qué te puedo decir sin palabras